Con el objetivo de incentivar la lectura entre los estudiantes, los docentes del área de lengua castellana del Colegio Guanentá tomaron la iniciativa de intercambiar los libros entre los alumnos. Los docentes tuvieron esa magnífica idea de incentivar la lectura, de motivar a los estudiantes para hacer intercambio de libros. Ellos traen un libro que ya hayan leído en casa o dentro de su biblioteca y lo intercambian por uno que haya aquí en el stand. Entonces de esa manera se motiva para que se inicie una historia y se continúe otra. Es el título del proyecto. La idea es que los estudiantes se motiven y que cada día haya más amor por la lectura porque sabemos que si leemos podemos comprendernos mejor y pues los resultados serán mejores. La profe dice sentirse optimista. En esta la segunda experiencia del intercambio y se esperan buenos resultados, anotó. Este es el segundo año. Si hubo alguna rotación de libros, esperamos que este año aumente, que en estos días que se está realizando esta actividad, aprovechando el Día del Idioma, aprovechando también que en otros lugares del país se está realizando la Feria del Libro, haya esa motivación adicional y que los muchachos puedan intercambiar ese material que tengan en su casa y llevar nuevo material para poder leer. La educadora hizo un llamado a las comunidades en general para que desarrollen este tipo de experiencias y estimulen el espíritu por la lectura de un libro mediante el intercambio. La invitación es para que todos, no solamente los estudiantes de la sede principal, sino también los estudiantes de las sedes primarias, los padres de familia, los docentes, se vinculen a la actividad, traigan los libros que ya leyeron y lleven otros. Que no dejemos las historias ahí guardadas, sino que cada vez nos interesemos más, conozcamos más de la escritura, de la lectura, y que podamos ampliar todo ese conocimiento que hay para nosotros disponible. La actividad estuvo coordinada por la profesora Luz Irene Tello Ramírez, responsable del área de convivencia bajo el lema Se inicia una historia y se continúa otra. Es el título de la exposición.